¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues seguimos con nuestro reportaje aquí en el Estadio Antonio B. Loreto, en donde el noticiero Agua Prieta, hoy la fuerza de la noticia, mi compañero Pablo Machichi, un servidor, quisimos venir precisamente después del evento inaugural, después del evento oficial, al cual no fuimos invitados, como siempre el noticiero nunca es invitado a los eventos del gobierno municipal, porque como lo dijimos, nosotros no estamos vendidos ni comprados ahí en el gobierno municipal, a nosotros no nos pagan ahí pues para andar hablando linduras del gobierno municipal, ni de todos los servidores públicos, nosotros venimos a hacer los reportajes realmente como son, y hoy nos da mucho gusto que estar aquí con nuestro amigo Alejandro Elzopi Hernández, un reportero gráfico, un muchacho que se ha distinguido precisamente a través de la historia aquí en Agua Prieta, porque él ha hecho bonitos reportajes precisamente del tema deportivo, Alejandro, ahorita vemos, por cierto, tú perteneces al equipo de los Rockies, de los que están jugando ahorita béisbol, ¿no? ¿Contra quién están jugando, Alejandro? Estamos jugando contra el club Cuchis Satánicos y la bola de Nakosari, Naún. La bola. La bola de Nakosari, y sí, es un club que pues aquí estamos, que pertenezco a más de ocho años con el club de los Rookie Action Riders. Oye, Alejandro, fíjate que esta mañana, ahorita lo dijimos al principio, no fuimos invitados del noticiero precisamente a la inauguración. La inauguración de Sartentes. Así es, entonces, pero estuvimos siguiendo precisamente la inauguración a través de, a través de precisamente de todos los medios que de alguna manera reciben un pago ahí en el municipio para transmitir todo eso y vimos ahí que, pues lamentablemente no se habló nada de la gobernadora, cuando la gobernadora es la que ha impulsado y es la que mandó precisamente los cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos para que se instalara el pasto sintético. ¿Qué opina de que no se haya mencionado a la gobernadora esta mañana? Sabemos que el alcalde parece ser que sí lo hizo, pero el otro señor que estaba ahí, el actor político, no. Pues mira, Nahum, yo te quiero decir y les quiero decir a todos, el apoyo no viene nomás porque sí, el diputado, pues la gobernadora da las facilidades y a mí me puede, sí me puede, que no se le haya mencionado a la gobernadora, menos el diputado Carlos Fuque, la gobernadora vino aquí, aquí están las pruebas, que vino a depositar por la Secretaría de Hacienda cuatro millones doscientos mil pesos, eso es una labor muy buena de nuestra gobernadora y yo les digo también que, pues vienen cosas buenas para Agua Prieta, no se equivoquen nuevamente, Nahum, porque sí, sí, estamos muy un poco atrasados. Definitivamente, ya mencionas, pues que fue el diputado Carlos Fuque el que se adjudicó esta obra cuando es la gobernadora la que mandó los cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos. Sabemos, sabemos exactamente que Héctor Balcaba al final de cuentas dijo, pues que gracias gobernadora por apoyar la infraestructura deportiva, apoyar a los deportistas de Agua Prieta, pero en un principio se decía que no, que no la había mencionado, pero bueno, es lamentable eso. Sí, mira, yo estuve aquí parte de lo que cuando llegaron toda la comitiva del ayuntamiento, todos los periodistas. Ah, o sea, la comitiva del ayuntamiento, todos los periodistas también. Pues vinían con ellos, no, porque fueron citados, había agendas, había eventos en la mañana, desde las diez de la mañana, y luego ya se vinieron, se trasladaron aquí en la plaza ley y ya posteriormente llegaron aquí al estadio. Pero también lo que más lamentable a mí que me puede, es el director del Instituto del Deporte, que no mencionó la gobernadora nuevamente, así como las camionetas que entregó también para el instituto. Bueno, ya sabemos que el director del Instituto del Deporte Municipal no trabaja para el presidente municipal, trabaja para el diputado Carlos Fui, y eso se ha demostrado durante los dos años y medio también de esta administración. Pero aquí lo lamentable, Alejandro, tú ya lo dijiste, nosotros lo hemos venido reiterando porque tenemos la información precisa de que esta fue una obra que la gobernadora la impulsó aquí en Agua Prieta, como ha venido impulsando las diferentes remozadas que se le están dando precisamente a los campos deportivos de aquí de Agua Prieta. Y pues aquí en el estadio Antonio Beloreto fueron cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos que la gobernadora autorizó y que se liberaron esos recursos a través de la Secretaría de Hacienda y que fueron depositados aquí precisamente al gobierno municipal para que una constructora, que después vamos a decir qué constructora local está haciendo esta obra y estas obras aquí en Agua Prieta. Pero Alejandro, algo que quieras agregar tú, ya que dijiste precisamente esto de que agradeces precisamente a la gobernadora, la gobernadora te conoce muy bien a ti, te aprecia la gobernadora. ¿Algún mensaje que le quieras enviar tú a la mandataria estatal precisamente por este apoyo? Pues que no se olvide de los aguapretenses, yo le quiero decir como, pues me considero su amigo, donde hemos trabajado, hemos conseguido en varias tierras de trabajo con la gobernadora, quiero que nos apoyen más en cuestión de salud, en cuestión de deporte y en infraestructura, porque sí, sí le hace falta esa aguaprieta. Pero yo creo que, y las cosas, lo viene lo mejor para Agua Prieta, viene una fórmula muy fuerte, viene la ola fuerte, la ola roja que se está agrandeciendo ya, y lo voy a decir con mucho orgullo, el mijito Terán y Blanca Andrea de la Mora, eso y con la puebla gobernadora, viene lo mejor para Agua Prieta. Efectivamente Alejandro, precisamente para allá iba, te iba a preguntar, porque dijiste tú que no nos volvamos a equivocar en Agua Prieta, ¿crees tú que la gente se equivocó hace dos años y medio, precisamente con este gobierno? Yo te voy a decir una cosa muy fácil, la balanza hace tres años no la teníamos, ahora está a nuestro favor, así nomás, ¿no? Y claro, pues claro que es importante que vuelva esa fórmula priista, que Agua Prieta necesita aprovechar a la que tenemos la mandataria priista, tenemos pues allá en la construcción de, allá en México también, hay bastante apoyo que no nos llegan, ¿por qué? Porque hay un diputado que no quiere reconocer a la gobernadora, hay trabas que se están poniendo aquí para Agua Prieta, pero yo creo que ya esto va a cambiar, ya esto viene lo mejor, y con el mijito y el blanca Andrea, Agua Prieta, es la mejor opción con esa fórmula. Pues ahí está amigos, ahí está la opinión de Alejandro Sopi Hernández, un reportero gráfico muy conocido, precisamente aquí en Agua Prieta y en la región, y que da sin tapujo su punto de vista, precisamente sobre esta obra que impulsó la gobernadora, y también sobre el próximo proceso electoral, donde él se define, precisamente, apoyador, seguidor, y convencido de que Vicente, el mijito Terán y Blanca Andrea de la Mora, es la mejor fórmula, precisamente, para que lleguen, precisamente, obras como estas, con el apoyo de la gobernadora. Pues seguimos, amigos, seguimos aquí, desde el estadio Antonio Belorot, ¿algo que quieras agregar, Alejandro? Pues mira, pues, gracias a toda la gente que vinieron a apoyarnos, y que tuvimos la oportunidad de inaugurar este estadio, ¿no? El equipo, el club de los Rockies Action Riders, y nuestros compañeros coches satánicos, y pues tenemos una venta de hamburguesas, y está respondiendo bien la gente, y muchas gracias a todos, y un saludo a todos tus televidentes, que nos están viendo aquí en todas las redes sociales, ¿eh? Gracias, Alejandro. Gracias, amigos.